Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo voy a explicar, como he dicho, Python. Y a ver la cara que ponéis. Y me decís, esto no, vamos a hacerlo con bloque. Lo hacemos con bloque, ¿vale? Lo voy a poner en español, pero a mí el idioma me da igual. Bueno, no me da igual. Si lo pongo en chino ya te digo que no me entero. Vamos a programar. Y me voy a meter aquí. Python Editor. Y lo bueno que tiene esto es que si habéis programado en bloque, esto tiene bloques ya, solo que están en inglés. Vamos a ver. Voy a pausar el vídeo un momento. Ahora que hemos aprendido a encender el ordenador, yo creo que ya podemos programar, ¿vale? ¿Qué significa esto? Lo que tiene almohadillas son comentarios. Lo que ponga aquí no importa, da igual. Es solo para yo saber lo que pone, ¿vale? Por ejemplo, aquí importo librería. ¿Qué es una librería? Es un archivo que tiene que venir de fuera porque, por ejemplo, Python no entiende microbees. Entonces hay un archivo para que Python entienda microbees. Entonces lo primero que hago es de microbees importar a asterisco. Asterisco significa todo. Entonces una vez que pongo eso ya entiende, ya se puede comunicar con la microbees. Ya está. ¿Tenemos que saber algo más? Por ahora no. ¿Vale? Ahora, aquí pone. Voy a poner yo un comentario. Almohadilla. El código en el while true se repite para siempre. ¿Vale? Pues pongo while true dos puntos. Las mayúsculas son importantes. Si ponéis minúsculas ya no funciona. ¿Veis que sale rojo? No va a funcionar. Mayúsculas. Ahora, yo. Hay cosas que yo entiendo sin que me la tengan que explicar. ¿Vale? Display.show Imagen.art Display es esto. De la microbees. Show es mostrar. Imagen del corazón. Pues que pasa en el corazón. Sleep. 1000. ¿Qué puede querer decir eso? Que hace una pausa de 1000 milisegundos que es un segundo. 1000 es un segundo. Y luego Display.scroll.hello sale en la pantalla hola. Esto. Lo bueno que tiene esto mirarme es que tenía que ir simulador. Entonces vaya a ver. Sale el corazón espera un segundo y pone hello. Y esto se repite hasta el infinito porque está dentro del while true. Ahora. No quiero nada de esto. Me voy aquí a la izquierda y voy a ver lo que quiero hacer. Display. Tampoco voy a hacer nada muy complicado pero fiaros que viene ya. Entonces como bloque pero escribe código. entonces hacemos la transición. Vale. Display.show.heart Venga. Yo no quiero un corazón. ¿Qué quiero yo? No lo sé. Si no lo sé mirad qué virguería. Pongo imagen. Punto y me sale todo lo que hay. ¿Qué pongo? Flecha. Dormido. Butterfly. Duermo medio segundo. Otra cosa. Venga. Display.scroll. También. ¿O qué pongo? ¿Qué pongo? Venga. Display.scroll. Ya está. Este número no. ¿Qué palabra pongo? A. ¿De qué? A de A. Venga. De verdad, ¿eh? Parece que no me conocéis. Mariposa. A. No me gusta que se esté moviendo. ¿Qué diferencia hay entre scroll y show? Voy a probar. Show. Show. Se ha quedado ahí. ¿Qué está pasando? Ah, que borra el slip, ¿no? Ahí está. Venga. Profe, ¿eso es una tontería? No. Es el primero. Esto lo tenéis que hacer con el navegador que nos hermosilla. Explico por qué. Primero, ponerle un nombre. Esto es Python 1. Por ejemplo. Save. Guardar. Los que ya habéis trabajado con microbeam. Se os guarda el archivo aquí. Lo abrís y lo abrís y lo arrastráis. ¿Vale? Esto sabe todo el mundo hacerlo, ¿no? Vale. Pues ya está. Esto es lo primero. Esto. Y si nos da tiempo, una cosita de I. Lo hacemos ahora. Se está grabando. Ya está grabado. Ahora tiene que salir. ¿Cómo? Pero para que me... Para la parte del código... ¿Cómo? Para la parte del código... Ya. Mirad, qué tontería es. Pero bueno, ya sabéis código.